Pues buenas tardes, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo capítulo y está sonando A Storm Is Coming. Si hay canciones que me suena mogollón de no haberla escuchado, así que por eso lo subo. Estamos súper concentrados en recuperar el norte, estamos muy muy cerquita de lograrlo, ¿vale? De esa sorpresa que nos han dado. Va a complicar un poco la cosa, pero nada muy grave, ¿vale? Nada especialmente... O sea, grave, pues sí, sí que es grave, pero coño, tampoco pasa demasiado, ¿no? Nos tenemos que poner un poco las pilas y ya está, porque todo aquí nos han dividido, aquí y aquí. Tenemos que tener cuidado, si podemos recuperar ambas posiciones, estaría muy bien. Pero todo porque luego estamos a punto de perderlo. En estas diversas ofensivas que estamos haciendo por arriba, pues nos hemos descuidado quizá un poco más de otras partes. Mirad, entra en el frente unificado de China. A 95, a ver si esto cae. Tengo muchas tropas concentradas aquí, es lo suyo, es lo lógico y lo esperable. Está Coruña. Ahora hacia dónde se retiran estos también, pero bueno, lo que queremos aquí es hacer una bolsa. Me da 97. Ah, bueno, ya hemos tomado esta zona, perfecto, vale, pues vamos a desplegar todas estas tropas. Voy a hacer un nuevo ejército por no liarme demasiado. Por aquí. ¿Con qué hipo de llano? A la cabeza. Bueno, claro, y aquí están metiendo los italianos y todo el mundo, ¿no? Es lo lógico quizá. Y aquí me siguen dividiendo. Cuando le he hecho a mis tropas, claramente que tenían que estarse quietas. Bueno, y probablemente acabemos perdiendo Barcelona. De hecho, hacen ofensiva cuando les... La única orden que tenían era simplemente tener este frente. Interesante. Vale, venga, ahora sí terminamos. Y aquí se han parado cuando en ningún momento les he dicho que lo hagan. Venga, 97. 2,7. ¿Esto le está cayendo? No, no le queda la organización. Muy interesante esto también. Vale. Parece que podemos avanzar. Y nos han tomado a Burgos, que es nuestra capital, por cierto. Bueno, y este frente también lo vamos a dar ya por perdido. Y estas tropas probablemente también, ¿no? Porque es un poco raro cosas que hace la inteligencia artificial. A ver si vamos a avanzar bastante por aquí. Sí, esto ha anclado en 97. Muy, muy curioso. 98. Bueno, en cualquier caso, esto ya se podría dar por embolsado, ¿no? Es muy difícil que... 2 de organización, tío. Y no le baja. Vale. 91. Aquí me están atacando, ¿no? Vale. O sea, dejar alguno defendiendo igualmente. Mira, aquí podemos avanzar. Y en Salamanca también. No, aunque dejaré Salamanca muy vulnerable. No me interesa eso. 98. Sigue ancladísimo esto, tío. Nadie en comandante. Gracias. Vale. Esto de repente empieza a pintar mejor. Me da bastante pena perder estas unidades, también os lo digo. A ver, tú claramente tienes que intentar tomar esto. Ofensiva por Burgos. A ver si hay suerte. ¡Avancen! Qué pena esto, ¿eh? Qué pena con lo que había molado haber derrotado a los anarquistas ahí. Pero a veces las cosas no salen como queremos. Mira, esto tienen que acabar palmando estas unidades, por Dios. Esto que es desplegar unidades. No podemos desplegarlas en ningún sitio. En África igual, ¿o qué? Ahí va. Sí, en África. O no. O no podemos ni en África. Por un momento había pensado que nena frío. Me da 95. Perfecto. ¿Qué queremos hacer ahora con estas tropas? Pues supongo que mandarlas a todo este frente. Además, aquí son de las pocas tropas eficientes que tenemos. Sí, tendríamos que intentar terminar de tomar esto, ¿no? El resto que aguanten un poco el frente. Aunque claramente aquí me pueden atacar como quieran. Y cuando quieran. Máquinas de herramientas mejoradas. Vamos por esto. Menos 14. ¿Por qué no se asigna el nuevo frente? Bueno, cruzada contra la democracia. Esto nos da más ataque y más organización de las unidades. Así que perfecto. Queremos llegar a fomentar el fanatismo. ¿Y por qué no podemos? Tienen que haber pasado 70 días desde la última modificación. Porque esto nos da super soldados, ¿vale? Sí, eso es brutal. En fin, vamos a por confirmar los fueros. No, pero es que nos da igual para qué. Vamos a por modificación armamentística, por ejemplo. Me gustaría poner alguna unidad aquí para que no me pillen esto de gratis. El tema es que no tenemos unidades para estirar esto tanto. Nada, ahí aguanta el de Barcelona sin mucho éxito, ya os digo. Tiene pinta de que la guerra civil española la va a ganar la república. Ah, y esto lo perdemos, por cierto. Bueno, ha caído salamanca en ningún momento. Bueno, ahí ya veis que nos están pillando territorio gratis. Nada, ya sabéis que el territorio que perdamos es muy, muy, muy complicado que lo recupeamos. No, quizá ganemos Burgos. Quizá. El problema es que se nos han suciado muchas divisiones. Aquí hay cruce de mar, de río, perdón. No de mar, lol. Las tropas han decidido quedarse quietas. ¿Y esto por qué lo harán? Interesante, porque ahora justo nos van a tomar más territorio. Si vendemos territorio por aquí, salamanca probablemente caiga. ¿Por qué se quedan quietas todo el rato? ¿No terminan de avanzar? Vale, pues venga, vamos a intentar otra vez moverlas manualmente. Vale, hemos perdido Galladolid. Ok. Vamos a movernos aquí probablemente, ¿no? Bueno, y aquí ya nos han dividido las tropas. Esto probablemente sea un exterminio. Y probablemente sea partida también. Ahora veremos. Sí, siguen quedándose quietas las tropas. ¿No terminan de moverse? Sí. Parece que empiezan a moverse, pero luego se quedan quietas. Vamos a intentar moverlas manualmente. A ver si nos hacen un poquito de caso. Pero yo creo que no están muy por la lago, ¿no? Que os lo digo. Vamos a aprovechar para atacar aquí en Burgos. Vale. Hemos tomado una provincia. Es algo. No es mucho, pero es algo. Vamos a atacar por aquí también. A ver si tenemos algo de suerte. Bueno, parece que se nos están moviendo las unidades, chicos. Eso siempre es una gran noticia. 61%. Aunque esto es cruce de río. Vamos a parar el ataque. Y vamos a apoyar desde aquí. Venga, esta unidad a ver si le apetece moverse. Estaría bien. Retomar Valladolid estaría muy, muy interesante. La cantidad de tropas que tienen que tener en comparación es bastante grande. No entiendo. Y se nos harán muertos ya muchos hombres. 86.000, tío. Directorio español. Está cerca de la capitulación, pero... Hasta cierto punto. 63%. Ah, a los nazis va a ser muy difícil ya ganarles. Bueno, mis unidades se están moviendo al menos. Ya hemos recuperado un poco el norte de España. Podemos resistir. Y tenemos Barcelona, tío. Eso siempre está curioso, ¿no? Aquí puede que ganemos una batalla también. Está por ver. Y he perdido la habilidad de hacer... Requetes, ¿no? Entiendo. Bueno. No vamos a rendirnos hasta el final, obviamente. Pero, bueno. Aquí perdemos al final. Lo ofensivo. 96. 67. Y aquí me han hecho bolso. ¿Cómo me han hecho bolso ahí? Curioso. 1 con 3 de organización. Veremos si termina de caer. No lo parece. Y las unidades siguen quedándose quietas por aquí. Este en concreto se está quedando bastante quieto. Vale. 67% de la ofensiva en Bilbao, ¿eh? Vamos a echar un cable. En Bilbao, bueno. Ya sabéis. En el norte. 67 aquí. Esta tropa va a morir. Muy a mi desgracia. No sé si ganaremos la guerra, pero haremos más intentos, ¿vale? 86. Está dudando ahí. Una guarnición contra otro objeto carlista. España carlista. ¿Hemos perdido? Hemos perdido. Vale, pues... Me ha molado bastante, sinceramente. Me lo he pasado muy bien. Obviamente. O sea, es mi primera partida con el DLC. Obviamente hay que tener bastante cuidado con que se te revelan los fascistas, tío. Yo personalmente no contaba con ello. No sé si alguien más contaba con ello. O sea, sabía que podía pasar. Pero no terminaba de contar con ello. ¿Vale? Así que bueno. Nos han dicho que es GG. Así que es GG esto. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a empezar una nueva partida, supongo. Y hacemos otro camino. Pero la verdad que me apetecía bastante probar el carlista. Pero bueno. Habrá que tener más cuidado, lo único. Vamos a intentar simplemente jugarlo de forma distinta. ¿Sabéis? En plan, tener más cuidado con lo de las divisiones y tal. En plan, por ejemplo, tener algo de guarniciones en el sur. Eso sería interesante. Así que bueno. Vamos a empezar rápidamente. Pues por ejemplo. Vamos a pensar que nos vamos a quedar con Granada. Así que vamos a meter aquí infraestructura. Mierda. Estoy haciendo antiaéreos. ¿Qué coño? Vamos a meter aquí infraestructura, por ejemplo. Vamos a pillar una gran España. Como antes. Y bueno. Las fábricas, ya sabéis que no importan demasiado. Vamos a meter esto por aquí. Aunque la verdad que toda la construcción y tal. Para la construcción realmente que hacemos. ¿Sabéis? No termina de importar mucho. Pero bueno. En fin. Vamos a hacer otro strike. Y a ver si se da mejor. Esto también es ir aprendiendo. ¿Sabéis? Se podrían haber jugado cosas mejor. Seguro que se podrían haber jugado cosas mejor. ¿Sabéis? Pero bueno. También es ir aprendiéndolo. La tía. Por supuesto. Beham. Y nada. Que no pasa absolutamente nada. Coño. O sea. Es ir viéndolo también. Hacemos otro strike. Otro intento. Y a ver que tal se va. No es sencillo entonces. Lo que me queda claro es eso. Que el camino Carlista no es sencillo. En tanto a que se te rebelan. ¿Vale? Eso lo dificulta bastante. Pero. No quita que se pueda mejorar. Obviamente. Vamos a meter defensa pasiva. Reclutando a gente. Gente contra inteligente. Que bueno. O sea. No pasa nada. ¿No? Pero. Obviamente tenía que complicarse en algún aspecto. Venga. Lo que voy a hacer en esta ocasión. En vez de centrarme tanto en alguna provincia. Aunque por ejemplo en Madrid estuvo muy bien. Pero por ejemplo no nos quedamos con Madrid. ¿No? Entonces vamos a ir sin más dándole uno. En varias provincias. Y vamos a ir haciendo pues discursos y esas cosas. Por ejemplo en general no me ha parecido muy clave. Me parece más clave que sea más popular el fascismo. O ganar apoyo bélico. ¿Sabéis? No me ha parecido muy clave lo de hacer un general. O sea que luego el general estará muy bien. ¿No? Pero bueno. Es que fijaros la diferencia de divisiones. Y luego encima si se te van rebelando. Pues se complica todavía más la cosa. ¿No? Defensa pasiva. Se remilitariza la renania. Treamento y comando. Vamos a seguir con la defensa pasiva. Me parece que eso sí que ha funcionado bien en la partida de antes. Hacíamos el apoyo de los carlistas. Vamos a volver a ser carlistas. ¿Vale? Si queréis que hagamos todos los caminos y tal. Eso lo iremos haciendo en... En directo. ¿Veis? Aquí por ejemplo nos cuestionan la influencia en la guarnición de granada. Entonces creo que no... No renta mucho insistir en granada si no lo están influenciando ahí. ¿Sabéis? Porque probablemente no estén reduciendo el impacto que tenemos. Así que bueno. Vamos a ir tocando todo esto un poco. Este Madura yo creo que históricamente también fue de los carlistas. Bueno, de los carlistas. De los... De los nacionales. ¿No? Que se dicen. Vamos a meter el discurso de Primero de Rivera antes de que lo metan en la cárcel. Y con este hombre pues vamos a poner a hacer contrainteligencia en principio. Vamos a poner... Yo que sé. ¿La mancha? ¿Mismo? Vamos a ir pillando un poco de influencia en bastantes guarniciones. Condiciones ante la izquierda. Sí, claro. El tema es eso. Que no sabemos hasta qué punto meternos a saco en una provincia renta. ¿No? Yo por lo que he visto antes no ha sido especialmente clave. Pero bueno. Por ejemplo en el norte entiendo que va a ser nuestro siempre. Así que no sé si debería... Deberíamos meternos ahí mucho, ¿sabes? Porque si te asegurase como una... Un 100%, ¿sabes? Que va a ser tuyo. Entonces ahí estaría bien. Pero claramente con toda la inversión que hemos hecho en Madrid y no quedárnoslo. Pues eso ha sido un poco duro. No os voy a engañar. Defensa pasiva. Y ejército de África. Asiguramos las guarniciones del norte. Claro, con esto tenemos asegurados. La guarnición en Galicia, León, Salamanca, Valladolid, Castilla, Aragón y Navarra. Entonces creo que es lo suyo invertir en otras provincias. Granada, Córdoba, todo esto. Intentar tener más parte del sur que creo que es lo que ha fallado. Que teníamos como muy poca... Muy poca parte. Pero bueno, es que luego a saber cuando se revele la falange exactamente qué es lo que pasa. Aquí van a reducir nuestra influencia. Si estamos más en Andalucía. Otro discurso de Primo de Rivera. Ahora que veréis igualmente qué es lo clave. Sin más, es ir probando también. Defensa pasiva. Antipartisanos. Asiguramos las guarniciones del norte. Y venga, vamos a probar Simpaquito en esta ocasión. ¿O qué? Esto nos lleva al ascenso de la falange. Claro. Y si no cogemos a Paquito no estará franco. Y en principio no debería... Igual no se revelan los otros, ¿sabéis? Igual pasa eso. No lo sé, ¿eh? ¿Veis que reducen nuestra influencia los cabrones? No sé. Vamos a meternos un poco por... Por Extremadura, Salamanca... Claro, ¿veis que tenemos como todas estas pintadas? ¿Veis? Salvo Asturias... País Vasco... Estas son nuestras ya. Vale, entonces vamos a intentar... Yo qué sé, ganarnos a Extremadura. Ganarnos a Andalucía. Tener aquí un poco un corredor, ¿sabéis? Eso puede ser interesante para pasar nuestras tropas. Sobre todo tener dominado algo en la costa. Venga, Andalucía, si nos la quedamos. Vamos a hacer un asesinato político, ¿qué? Y a ver qué pasa, tío. 51 divisiones tenemos frente a 54 suyas. Vamos a ver cómo se queda esto. Vale, nos están influyendo aquí. Vamos a insistir un poco más en Extremadura. Y luego, si podemos Córdoba, bien. Pero bueno, aquí ellos nos han quitado toda la influencia que podíamos tener. Quizá esto no lo he vigilado mucho antes. En el primer capítulo, ¿sabéis? Vamos por Córdoba. Sí podemos hacer como un corredor por aquí. Aunque eso será complicado defender. Bueno, nos están influyendo en Andalucía ahora. Ahora nos meteremos en Granada, si podemos. La rebelión hace tiempo. Sí, supongo. Parece que vamos a tardar un poquito más en rebelarnos. Capra de Andalucía, que quería asegurarlo. Vale. Vale, pues ya veis que ha salido distinta la rebelión. Fijaros. Entonces solo teníamos el norte. Ahora hemos conseguido quedarnos con Andalucía y con Extremadura. Voy a ir con algo en Córdoba, pero me temo que no va a ser muy definitorio. Lo ganaremos por Dios, la Padre del Rey, la Supremacia y la Comunión. No nos ha dado la opción de ir con Paquito, fijaros. Interesante eso. Guerra en el norte. Que esto sería por hacer ofensión a Asturias y en el País Vasco. Muy interesante eso. Vale, pues vamos a tirar primero por la guerra en el norte. Y preparar la Insurrección Carlista. Y aseguran Burgos y Navarra para el bando Carlista. Interesante. Vale. Pues aquí tenemos las divisiones. Diría que tenemos incluso más que antes. Sí, porque encima tenemos el ejército de África. Y eventualmente parece que se van a rebelar los... Parece que eventualmente 100% se van a rebelar los otros tipos. Así que... Mucho cuidado con eso. ¡Ay, perdonad! Vale, pues... Vamos a hacer algo más o menos similar, ¿no? Vamos a meter todas estas tropas en un ejército. Hay 26. Bueno, está un poco pillado. Con Muhammad Messiane. Vamos a ponerlo que hagan frente aquí. Vale. Y el resto... Bueno, esta de Huesca, por ejemplo, se podría quedar. Cada vez que nos hemos quedado con Sevilla. Interesante eso, ¿eh? Vale, aquí vamos a hacer un segundo ejército. 23 hombres. José Millán Astray. Vamos a meter alguna unidad más. Aquí ven... Dos ejércitos de 24 hombres. Perfecto. Y aquí, claro, hacer una línea es como mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y lo que queremos hacer es cruzar rápidamente las tropas del Estrecho. Vale, vamos a ver qué tal se da esto. Lo lógico sería intentar... Avanzar lo más rápido posible, ¿no? Hacia Madrid y tal. Pero bueno. Ahora vamos a ver qué tal sale esto. Por ejemplo, Vido, creo que sería ruseable. Nos mandan voluntarios. O sea, lo complicado va a ser cuando nos revelemos nosotros, ¿no? Cuando se reven los otros tipos. Vamos a atacar aquí por entretener. No, vale. Era muy optimista esto. Bueno, ahora necesitamos la guerra del norte, ¿vale? 100% necesitamos este foco. Llevamos mantenido Wessky y Zaragoza, ¿eh? Poca broma. Y aquí nos van a atacar. Bueno, que vayan cruzando nuestras unidades. Y bueno, todo el tiempo que gane esa, pues obviamente son geniales, ¿sabéis? Y este frente, pues vamos a intentar mantenerlo. Claro, porque no es cuestión solo de ganar la guerra. Es cuestión de ganar la guerra siendo Carlista. Que eventualmente, pues, hay esa rebelión, ¿no? Ahí Sanjurjo, hijo. ¿Qué carita me llevas? La primera línea de la guerra civil se consolida. Ahí está. Que me merece rápidamente a la trinchera. Y ahora se estabilizan mucho los frentes. ¿Dónde tengo mis aviones, por cierto? Creo que vamos a mover las tropas de élite de África. Las vamos a utilizar en el norte. Voy a intentar ir más rápido en cuanto tengamos el espíritu nacional. Vamos a hacer aquí el ejército de África. Leado por Miguel Cabanellas. Los metemos todos aquí. Y esto lo va a liderar Emilio Mola. Creo que se va a matar en breves, pero bueno. Y vamos a ponerlos... A esto estaría bien... Ojo, Bilbao está abierto. Vale, entonces lo que decía. Estos hombres los vamos a poner en plan... Es que esto es montaña. Es que es lo que me preocupa. Vamos a ponerlos aquí. Y a hacer una cabeza hasta aquí con 5 divisiones. Igual funciona bien. Cuando tengamos el fuego, como digo. Vamos a subir la velocidad. Que no hay mucho que hacer de momento. Muerte de Sanjurjo. Bueno, duró poco. Ah, es Sanjurjo el que se mata. Bueno, Mola también se mata. Así que... ¿Dónde quieres hacer tus ofensivas? Pues en el norte no le vamos a dar, obviamente. Pero vamos a poner la ofensiva de Madrid. ¿Vale? La ofensiva de Madrid es algo que yo creo que podemos hacer. Y todas estas tropas podemos hacer que planeen... Una ofensiva por... Todo esto. Aunque claro, toda la parte de Aragón se queda mucho más en deuda. Lo que se ha caído es que no tenemos tropas suficientes para hacer todo lo que queremos. Pero bueno, Bilbao parece que lo vamos a tomar. Lo cual es una grandiosa noticia. No nos vamos a engañar. Ahí está. Pues sí, ofensiva por Madrid, ¿no? Todo lo que podamos sacar. Está bien. Claro, y estamos viendo más tropas para la ofensiva de Madrid. Entonces no nos interesa, tío. Nada, vamos a dejarlo de momento. Parece que podemos atacar. Vamos a echar un cable, yo que sé. Igual si tomamos alguna provincia, pues eso que nos llevamos, ¿sabéis? Y Bilbao está muy, muy bien pillarlo. Vale. Robo de planos. Vamos a por el departamento militar. Al departamento. 18. Aquí se nos ha faltado una unidad. Vamos a moverla para ahí. Yo que sé, igual funciona la ofensiva de hoy. Igual, ¿no? No lo sé. Puede funcionar mejor si tomamos esta provincia de gratis. Vale, pues... A ver si ganamos eso. Bueno, ¿ya tienen más unidades para defender todo esto? Pues sí. Pero, de momento, no es el caso. A ver qué tal se puede dar la ofensiva de Madrid. Esta tropa está ahí aguantando históricamente también. Es una gran noticia. Pero ahora sabemos un poco mejor cómo va todo esto, ¿no? Quizá que ya es que no eso nos echa un cable. Estamos en guerra. Sofía Miaja. Una Miaja. Bueno, pues si nos siguen cediendo terreno, no nos vamos a enfadar, ¿no? Está claro que no deberíamos atacar de momento. Hasta que tengamos la guerra en el norte. Fijaros la junta militar, qué chulo. Es que lo que no sé... Zanjar la cuestión de las sucesiones. Es que claro, hasta que no ganemos la guerra civil, hay cosas que no se podrán hacer. Fábricas libres disponibles disponibles. Ahora, aunque Burgos nos lo vamos a quedar 100%, ¿no? O Navarro. Podríamos invertir en Navarro, en realidad. Que no es ideal, claramente. Con estos podemos atacar. Ya sé que no es lo ideal atacar ahora, pero no sé. Dado que estamos viendo oportunidades, ¿sabéis? Esta música parece de Star Wars, tío. Bueno, al menos el frente parece estable. Obviamente está tropado a morir. Departamento militar. Y economía civil. Todo lo que sea ganar inteligencia y tal, pues está bien. Por cierto, aquí está el mapa. Efectivamente hay un mapa nuevo, hay un mapa de agentes, ¿vale? Espera, voy a ocultar mi cara para que lo veáis. ¿Veis? Aquí abajo hay un nuevo botón. Mapa de agentes. Interesante eso. Bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Gracias por llegar aquí y, bueno, perdonad por no haber sido capaz de haber gestionado mejor la partida anterior. Nada más. Hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.